Hola, mi nombre es Jorge Calderón, soy estudiante de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones de la Universidad Autónoma del Caribe, pertenezco al Grupo H de Bioética y Medio Ambiente y hoy les voy a exponer un poco sobre mi proyecto Frago, enfocado al PED. El poliestileno es un polímero comúnmente visto en la vida diaria. Se ve desde la fabricación de bases de champú hasta en la fabricación de chalecos antibalas. Este, debido a que es un material muy versátil, tiene una estructura molecular simple. De hecho, es la más simple de todos los polímeros comerciales existentes. En cual pasa por un proceso de calentamiento, que no va a funcionar, en cual pasa. Por un proceso de calentamiento, shoja, Aquí nos encontramos en la bodega de producto terminado Donde almacenamos las botellas que son despachadas para cada cliente y por su referencia Como pueden ver aquí tenemos las botellas de nuestro cliente principal que es Lloreda Y tenemos otros clientes que son como Famar Fabricación de aceite de margarina Tenemos Juan Cola Tenemos Abata que se encuentra ubicada en la ciudad de Santa Marta Aquí tenemos la Junior y otros clientes así Uno de los grandes puntos que debemos tener en cuenta es que la fabricación de estos productos Deberá la vida del planeta Tierra De tal manera que la próxima generación recibirá un mundo más deficiente y contaminante En este breve video explicamos el proceso de fabricación del plástico pero todo esto no acaba aquí Luego de que el plástico es enviado a sus respectivos compradores Posteriormente enviado al mercado tiende a degradarse y a perder su vida útil Siendo así un gran contaminante para la vida de tanto las personas como el planeta Cuando esto sucede es enviado a unas bodegas en donde se le da uso Uno de ellos puede ser para hacer manualidades como en el siguiente caso Y en el otro de ellos es volver a utilizarse para crear un plástico nuevo Bueno mi nombre es Elisabel Becerra Mendoza Te presento Ascental de Reciclaje de Orión Estamos al tema del reciclaje Todo lo que tiene que ver con cartón, archivo, test, plástico Nos gustó la idea porque hacemos parte Tendremos nuestro granito de arena para contribuir al medio ambiente A mantenerlo sano y próspero para nuestras futuras generaciones El reciclaje a medida que uno empieza es muy bonito Esto es que tú le vas subiendo el amor, la dedicación, el ensayo Esto, los muchachos hoy están enfocándose en el PET ¿Qué es el PET? Esto es lo que muchas personas no conocemos Una simple botella donde tomamos gaseosa La tiramos y ya Ahí apenas empieza el proceso bonito de reciclar Una vez que nosotros recolectamos esta botella Tenemos el proceso de quitarle la tapita Y quitarle este sellito que ustedes ven aquí Generalmente esto se hace a mano Son muchachos que yo tengo acá y hacen este trabajo Una vez que se recolecten todas las bodegas donde almacenamos esto Esto tiene un proceso que se aplasta así Pero ya esto lo hace una prensa Una máquina especializada Allí se va ubicando, se va amonconando Y se hacen unas patas grandes de un aproximado a 400 kilos Una vez allí Estas máquinas se encuentran en la vía 40 Allá donde se deja otra bodega Allí tiene el proceso de que se prensa Una vez prensada se organizan para juntarse más Digamos 10, 20, todas las toneladas posidas Allí es trasladado en mula Hacia la ciudad de Medellín Que es el destino final que llamamos nosotros Allí se vende a la empresa Inca de Colombia Que es el puente Medellín El destino de ellos es que ellos lo mueblen Los pinturan y lo utilizan para aprender de vestir Para puertas, ventanas y todo aquello que se puede hacer con el PET ¿Qué precio compra usted las botellas PET? Bueno, esto es una cadena Independientemente nosotros le compramos a instituciones clínicas Colegios Ellos nos los traen, nosotros los compramos a 400 kilos Una vez nosotros recolectado aquí Lo llevamos a esta bodega Aquella señora lo compra a 800 pesos en kilo de PET Y de allí ya triturado y eso Tiene otro valor que puede variar entre 1500 y 1600 Y de allí ya triturado y eso Y de allí hay que ver